En el corazón me miran y kilian Hay una tristeza que no puede más Pero sabemos pronto que con Oliva estarán Y las penas en alegría se convertirán Pero en su mente está la imagen clara Un marquito donde los tres navegaban Kilian espera a su papi cada día Miriam anhela su amor y compañía No te vendas abajo en terreno Tu familia te espera con un anhelo Que muy pronto estará junto con ellos No pierdas la esperanza, te queremos Nada nos detiene, somos fuertes Aunque hemos caído muchas veces Y aunque venga mil problemas Con amor y esperanza, si se puede Nada nos detiene, somos fuertes Aunque hemos caído muchas veces Y aunque venga mil problemas Con amor y esperanza, si se puede José de Oliva es un terreno fuerte Ni tormenta ni viento lo detiene Él sabe que fuera lo esperará siempre Su mujer Miriam y Kilian cuanto lo quieren Por ser pronto detrás tu libertad Donde los tres podrán disfrutar Miriam, Kilian y Oliva siempre unidos Tres corazones y un mismo latido No te vendas abajo en terreno Tu familia te espera con un anhelo Y muy pronto estará junto con ellos No pierdas la esperanza, te queremos Nada nos detiene, somos fuertes Y aunque hemos caído muchas veces Y aunque venga mil problemas Con amor y esperanza, si se puede Nada nos detiene, somos fuertes Aunque hemos caído muchas veces Y aunque venga mil problemas Con amor y esperanza, si se puede Te quiero papá ¡Gracias! 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 Gracias.